La Zona Zaguera Pertenece al cuerpo técnico de los campeones Reyes de Guanadía Agradecida, bendecida, realmente fue una experiencia increíble Entiendo que trabajar con estos jugadores fue para mí de mucho crecimiento Mucho enriquecimiento en términos técnicos tácticos Puedo aprender bastante, ya yo conocía bastante del bolígol porque lo jugué hace muchos añitos Pero esta experiencia a nivel de cuerpo técnico me enseñó muchísimo De varias estrategias de juego, cómo jugar con nuestros jugadores, qué fichas usar y cómo usarlas Y nada, para mí fue bien enriquecedor y estoy bien agradecida ¿Cuál es la labor que ocupas en ese cuerpo técnico? Perfecto, bueno pues mira, mi trabajo más bien es con las estadísticas Yo me enfoco en ver cuáles son las tendencias de nuestro equipo Realmente también ver cómo está nuestro rendimiento de jugador por separado Ya sea de la defensa, del pase, del ataque, de los bloqueos Y también así podemos ver cuáles son los errores que nuestro equipo está teniendo Esto nos ayuda muchísimo a evaluar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades en tiempo de juego Y ahí mismo, en la misma realidad de juego, podemos cuando tenemos tiempos Visualizar en qué estamos fallando y en qué debemos trabajar Junto a ella se encuentra el assistant coach del equipo, Abraham Tamayo Exjugador de los indios de Mayagüe en superior Y de los reyes de Juana 10 puertorriqueña en sub-23 ¿Cómo se siente de jugador assistant? El mismo rol, la misma presión Pues realmente es una experiencia que estoy sumamente agradecido Además de que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar desde la parte de asistente Fuera de la cancha, estar como jugador Realmente es una experiencia única que te deja ver el juego desde otro ángulo Y de esta manera pues puedes aprender mucho más Y a ver ver algunas cosas que no podías ver en el juego Tu participación en el equipo le da más libertad al coach para que tome decisiones Ahora son juntos un equipo ¿Cuáles son las decisiones, los ajustes que hacen juntos para poder llevar el equipo a conseguir la victoria? Pues realmente nada, somos un equipo unido Nada, simplemente todo comienza desde la práctica Desde ahí pues nos enfocamos en coger las debilidades del equipo Y así los tres nos juntamos las opiniones para entonces llevarlas a cabo en una buena práctica Desarrollarlas para entonces los juegos poder ejecutar Y de esa manera pues podemos llevar al equipo a la victoria Muchas gracias a ambos por la entrevista a Zona Zaguera Y buenas noches Gracias igualmente, gracias por la oportunidad Gracias por ver el video